La reanudación del encuentro 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 Juega Dani Martín Juanlu Juanlu ahora con Pedro Pedro ahora para Barbolla Córdoba a la mano que ya juega Intentaba el pase al pivote Lo recupera Adrián Adrián para Raúl Raúl que sale A la contra Y Raúl que le encanta Raúl Una vaselina Anota el 18-20 Juega Córdoba de balonmano Juega Dani Martín Dani Y ahora 7 metros A favor De Córdoba de balonmano Va a lanzar Juanlu Moyano Bajo palo Juanan Rodríguez Ahí va Juanlu Amaga Y por debajo De las piernas Anota El jugador Córdobés Juega ya El Alpama del Río Juega Pablo Varo Juega en la primera línea Adrián Adrián Con Néstor Néstor ahora Que anota De forma sensacional Y ahora Córdoba de balonmano Que juega en ataque Un Alpama del Río Un Alpama del Río que ha sido bastante estrambótico durante la pretemporada Y que ahora mismo tiene la oportunidad de lograr su primera victoria como bien hemos comentado antes Juega en la primera línea del Alpama del Alpama del Alpama del Río Se intenta marchar de Pablo y ahora señala Los siete metros a favor del Alpama del Alpama del Río De Córdoba de balonmano perdón Y ahora si sale Emilio A intentar detener la pena máxima La va a ejecutar Juanlo Juanlo ahí va Juanlo amaga Detiene Emilio Díaz Doble parada Para donde Emilio Díaz Que mantiene la renta de dos Y le da al Alpama del Río la oportunidad de ponerse a tan solo Un tanto Cuidado como se va a poner el encuentro El pandero lo sabe Y Adrián que anota Para adentro Tan solo un gol de diferencia Y ahora El Alpama del Río Que celebra esto Como de si de una graduación se tratara Madre mía Como aprieta el jugador número ocho de los palmeños Juega Alberto Alberto para Dani Martín Pedro Pedro para Dani Al poste Rebote Para adentro Que mala fortuna está teniendo El Alpama del Río Con los Poste en el día de hoy Juega Pablo Varo Para Adrián Néstor Néstor que Intentaba el pase para Pablo Lo pierde La recupera Sergio Sergio que amaga con el pase Se frena Juega con Dani Martín Dani para Pedro Pedro Ahora de nuevo Siete metros Y Pedro Castro Que se duele En el suelo Parece que se ha hecho daño En la rodilla Urdiales que va a preocuparse Esperemos que no se haya hecho Nada El dorsal número 10 De Córdoba De balas manos Se marcha Cogeando Se duele En primera línea Y Córdoba Va a la mano Que va a ejecutar Sus siete metros Por mediación De Sergio Rivera Que ni finta Y manda para Adentro del esférico Muy sencillo Rivera Parecía que estaba jugando A las canicas Y ahora juega El arpa más del río Juega Raúl Caro Raúl para Juan Urdiales Pablito Pablito que Juega con Ramón Ramón para Urdiales Urdiales que choca Con Juan Luz Y ahora Golpe a favor Del arpa más del río Juega ya Ramón Ramón para Pablo Pablo para Juan Urdiales Urdiales Para adentro Juan Urdiales Y ahora la exclusión De dos minutos Para Alberto Barbolla Y si Dividiéramos esta temporada El arpa más del río En un árbol Genealógico Juan Urdiales Sería una de las piezas Fundamentales Para Jesús Díaz De momento Es lo que está demostrando El técnico palmeño Con Sus alineaciones Y con el reparto De minutos En esta pretemporada Cuando juega Juan Luz Moyano Juan Luz Juan Luz con Dani Martín Dani Martín Ahora Anota Tanto sensacional Dani Saca rápido Raúl Que amagaba Con El lanzamiento 21-24 Continúa la renta De tres A favor de Córdoba De balón Mano Juega Adrián Adrián Con Pablo Pablo Con Juan Urdiales Aparece en permuta Ramón Juega con Torresillas Torresillas Ahora Muy buena Defensa De Pedro Leyó muy bien El pase Y Juan Luz Moyano Que desde su campo Pone el Viesesimo Pinto Tanto a favor Del conjunto Que viste de rojo La pone ya en juego El árbol Del río Juega Pablo Juan Juan para Pablo Adrián Adrián Para Pablo Pablo para Urdiales Urdiales para Raúl Le tiene muy bien Manu González Que está haciendo Una actuación soberbia En el día de hoy Y que es uno de los culpables De que Córdoba De las manos Este venciendo En el día de hoy Recordemos Resultados pasados Tres victorias Las que lleva consecutivas Córdoba De las manos En los derbis Tanto la temporada pasada En casa En casa Como fuera Ahí va Sergio 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 Amaga Sergio Por la escuadra Quitando la telaraña Y el alba El río Que se visita Tiempo muerto En pista A la escuadra ¡Gracias! 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 fin del tiempo muerto Jesús Díaz que de nuevo está habiendo a las palmas del río irregular estrambótico 10 minutos 10 segundos juega a las palmas del río sabe que contra Córdoba de balonmano cada error suma en contra de un resultado positivo en el día de hoy juega Pablo Adrián, Adrián con Pablo aparece Néstor Urdiales, Urdiales con espacio Urdiales detiene Manu González que actuación está haciendo soberbia el guardameta que también se está estrenando hoy con Córdoba de balonmano y que si continúa este nivel va a contar con muchísimos minutos a lo largo de la temporada juega Dani Martín, Juanlu, Juanlu con Dani Pedro Dani Dani con Juanlu Moyano Pedro Castro Pedro con Dani filtra el pase con el pivote y ahora de nuevo 7 metros que va a ejecutar Sergio Rivera se queda abajo para los Juanan Rodríguez Córdoba de balonmano con la oportunidad de obtener renta de 6 y detiene Juanan rebote para adentro que mala fortuna está teniendo hoy el arpa más del río entre poste travesaño y rebote y ahora juega el arpa más del río juega Adrián Adrián con Juan Urdiales Urdiales con Néstor vaya charro que acaba de meter Néstor que efecto visual ha hecho desde nuestra posición la bola y ha terminado dentro 22-27 juega Juanlu Pedro Juanlu Juanlu con Alberto Pedro Pedro para Dani Martín Dani que se marche muy bien que golazo ahora acaba de meter Dani Martín que también está haciendo una muy buena actuación el día de hoy juega Urdiales Urdiales con Adrián Néstor Néstor con Pablito Urdiales Urdiales con Pablo Adrián Adrián con Juan Urdiales Juan avanza sale al débil la pasa Adrián y de nuevo Manu González que detenía una vez más y el colegiado que señala los 7 metros a favor del arpa más del río sale Nacho Romero para intentar detener el lanzamiento de Diego Reyes ahí va Diego Diego para adentro Diego Diego que que no falla juega Córdoba de balonmano 5 arriba Pedro Pedro para Juanlu Moyano Dani Martín Juanlu Juanlu con Pedro aparece Alberto en permuta Pedro Dani Martín Dani 9 metros Dani con Pedro Pedro con Juanlu Juanlu de nuevo con Pedro ahora con Dani Dani que intentaba el pase lo falla Néstor se la da Roberto Roberto solo y Roberto para adentro 24-28 buena actuación defensiva ahora del arpa más del río con buena culminación y ahora juega Córdoba de balonmano juega Pedro Pedro para Dani Dani para Juanlu Juanlu de nuevo con Pedro Dani Martín Dani Salardé para adentro Dani saca rápido el arpa más del río juega Pablo Pablo con Juan Urdiales de nuevo con Pablo Adrián el partido que no da un respiro Adrián y ahora falla la vaselina Adrián el público que reclama golpe no entiende lo sucedido lo que si sabemos es que Córdoba tiene balón para ponerse el 6 arriba juega Pedro Pedro para Dani Dani ahora falla Dani y ahora si señala golpe el público se vuelve completamente loco la pone en juego Alberto Pedro Pedro para Dani Martín Dani que intenta entrar cuidado que se echa la mano al bolsillo el árbitro tarjeta roja para Néstor el público completamente encendido no está nada contento con la actuación arbitral en sus días se desespera Carlos López también Néstor García estaba siendo uno de los jugadores más importantes de la palma del río actuación bueno decisión más bien dudosa ahí no entramos lo que si sabemos es que Néstor ya no jugará durante los poco más de 15 minutos que restan de esta jornada número 1 la pone en juego ya Alberto juega Sergio Pedro Pedro para Sergio ahora Dani Martín detiene muy bien Emilio Díaz que le da un poco de vida al equipo queda todavía mucho partido quien no conozca a la palma del río pensará que esto está más que muerto pero nosotros no podemos decir eso y más teniendo al jugador número 8 hoy aquí en el naranja arena juega Moisés Moisés para Adrián Adrián para Diego Diego golpe a favor de la palma del río la va a poner en juego Ramón no Jaime ahora sí Diego Diego para Adrián sale Monteiro a la defensa Diego Diego para Raúl golpe a favor de la palma del río la pone ya en juego Jaime Diego Diego sale al fuerte detiene Manu y ahora sale Córdoba de balos mano al ataque Dani Martín Dani que se va a jugar lanzamiento y Adrián que sale muy bien a la defensa la va a poner en juego ya Sergio para Rivera ahora juega Rivera Pedro para adentro Pedro 24-30 se pone 6 arriba el conjunto Córdoba es juega Adrián Torres ya Diego Moisés Moisés para Diego ahora es Moisés el que juega Diego Diego que se le escapa el esférico toca en el pie saca rápido Córdoba de balos mano vaya para donde Emilio Díaz parecía un portero de fútbol entre la parada de Adrián y la parada de Emilio nos están dejando un repertorio Sergio Antunes que no se explica lo que acaba de hacer Emilio esperemos que ahora sirva para reducir un poco las distancias Jaime Jaime sale al débil Jaime detiene Manu González y si hablamos de los porteros del equipo local no nos podemos dejar atrás Manu González que está haciendo una actuación de sobresaliente casi de matrícula de honor diría y está permitiendo a su equipo que se mantenga tranquilo durante el encuentro de hoy Pedro Castro juega Dani Martín abre para Sergio Sergio ahora sí y Sergio para adentro y tiempo muerto solicitado por el Alperma del Río en la primera parte te has armado cinco cargos cinco gols y el Triana jugaba no jugaba ahí con eso se me quedó con el porterazo y esta gente que tiene el equipo en equipazo así para luchar y lo peor fin del tiempo muerto minuto 47 46 juega el Alperma del Río el público que anima a lo suyo intenta mantener las esperanzas la realidad es que a pesar de la esperanza que siempre se tienen en la Granja Arena las cosas están muy complicadas juega Diego Diego detiene Manu González ahora golpe a favor del Alperma del Río otra parada más del guardameta hemos perdido ya la cuenta de cuántas lleva juega Adrián Adrián Saldar débil y Adrián desde 6 metros que la encaja en la esquina 25-31 juega Córdoba de bala en mano juega Pedro Alberto Alberto para Javi Javi para Dani Martín Dani Martín falla el pase la juega Adrián Jaime Jaime para Diego Diego para Moisés Moisés para Raúl Raúl de nuevo Raúl para adentro buena triangulación ahora del conjunto palmeño y Moisés que pide al público que lleve al equipo en volanda reduce distancias se ponen a 5 juega Javi Juanlu Juanlu con Javi aparece Alberto Javi Javi con Pedro Pedro intenta entrar golpe a favor de balón mano Córdoba Juanlu Rivera Rivera 9 metros falla el pase de que al balón a Juanlu y Juanlu que revienta la red de la portería defendida por Emilio sale rápido la juega Raúl y tiene Manu González increíble Manu González 26-32 Sergio detiene ahora Emilio Díaz muy bien y juega el Arpalma del Río juega Ramón Ramón para Adrián Jaime Jaime para Adrián el Arpalma del Río que le mete una marcha más una velocidad más sabes que es necesaria Diego Diego para Moisés Moisés intenta entrar balón para el Arpalma del Río la pone en juego Ramón Ramón para Moisés Moisés con espacio Moisés que se va a jugar el lanzamiento detiene Manu golpe a favor de el Arpalma del Río y se ha perdido la cuenta de cuántas veces he podido decir detiene Manu González pero es que está haciendo una actuación ya de matrícula de honor filtrar al pase lo falla Juanlu Juanlu para Monteiro Monteiro para el extremo y ahora al poste Barbo ya balón para el Arpalma del Río juega Diego Diego que se frena Diego que juega con Adrián Diego Diego con Moisés Moisés que intenta entrar el Juanlu que se lleva a la exclusión de dos minutos 21 minutos 8 segundos cronómetro detenido el Arpalma del Río sabe que es importantísimo anotar ahora mismo si quiere seguir con aspiraciones reales en el encuentro la va a poner en juego Ramón Diego Moisés Moisés para Diego Ramón Diego Diego 9 metros Diego con Moisés Moisés Manu González es impresionante el nivel de Manu González que una vez más detiene y ahora solicita tiempo muerto de su escribano y ahora vamos a ver si ese portero cedido ese portero cedido el que estaba en Antequera el año pasado con Arbente la Alcón ha aprobado las oposiciones y las han destinado Juegos Se reanuda el encuentro tras el tiempo muerto solicitado por el técnico de Córdoba de balonmano y es ahora el conjunto visitante que juega Iván Monteiro, Pedro Castro Pedro abre para Sergio Sergio falla el lanzamiento Sergio y sale rápido al ataque el Arpa del Río que tiene bola para ponerse a 5 de diferencia ahora va Ramón y Ramón que bate muy bien a mano González un Arpa del Río que sabe que no puede fallar cuando juega Iván Monteiro Rivera, Alberto Alberto para Pedro Castro Pedro Castro con Iván Monteiro Pedro Iván, el colegiado con el brazo de pasivo levantado y ahora pierde el esférico Jaime, lanza y si le marcha alto a Jaime el lanzamiento el público bueno, Jesús que le pide calma a Jaime y oportunidad desperdiciada para el Arpa del Río Juega Rivera Monteiro Monteiro para Rivera Rivera para adentro esperan tanto ahora de Rivera 27-33 6 arriba Cajasur Juega Diego Reyes Diego para Adrián Adrián ahora filtra para Ramón y Ramón para adentro 28-33 poco más de 6 minutos para llegar al final de esta jornada número 1 y el Arpa del Río tiene las cosas complicadas para sumar en el día de hoy juega Juanlu Moyano Pedro Castro Pedro para Juanlu Juanlu para Iván Monteiro Iván que avanza dentro golpe a favor de Córdoba de que va a los manos la pone ya en juego Iván Juanlu Juanlu para Pedro Pedro ya la exclusión de dos minutos y ahora Pedro Castro que ha tenido un gesto muy feo y ha encendido a todo el banquillo estas cosas son las que nos gustan tanto en el deporte como en los derbis la rivalidad la intensidad son magníficas pero este tipo de cosas son las que nos gustan son las que nos gustan del deporte la tensión de ahora Jesús Escribano que manda callar al público palmeño desde aquí también denunciamos este tipo de de actos sobre todo cuando se va venciendo de esa renta ha encendido al público ha encendido a los jugadores esperemos que se ponga ya en reanudación el encuentro y que pase desapercibido este tipo de actos juega ya Pedro ahora se lleva una sonora pitada y con razón Córdoba de balón mano Rivera Rivera para Juanlu detiene Emilio Díaz juega ya Diego Diego para Mayen Mayen ahora recibe el golpe de Juanlu y Ramón que la pone ya en juego Diego Diego para Adrián Adrián Salar fuerte y Adrián que recibe el golpe poco más de 5 minutos para el final del encuentro se ha encendido después de la tangana que hemos visto y ahora juega Mayen Diego Diego para Adrián Adrián para Diego Reyes Diego juega con Adrián y detiene Manu González que se lleva de nuevo el golpe a favor del Alfa de la Palma del Río juega Diego Diego que se intenta marchar de Juanlu golpe a favor de la Palma del Río Diego Diego Monteiro Balón para Córdoba de bala en mano juega Sergio Sergio para Rivera Rivera ahora recibe el golpe 28-33 y anota Córdoba las cosas las cosas estarán prácticamente imposibles para el conjunto palmeño Barbolla vaya para donde Emilio Díaz que pie acaba de sacar otra vez ha volado Emilio y balón para Córdoba juega Rivera Rivera para Juanlu Juanlu para Sergio detiene de nuevo Emilio Díaz que bien está ahora el dos al 90 que se estrena de nuevo en su vuelta tras sus dos años en Monteguinto juega Mallén Diego Diego con Mallén Mallén para Juan Urdiales Urdiales que intentaba filtrar el pase Mallén Mallén para Urdiales golpe a favor del Alfa del Río la defensa de Córdoba de balonmano está siendo muy efectiva en el día de hoy y se está haciendo ver tanto en Manu González como en la sala defensiva ahora Ramón tercer tanto para el pivote catalán 29-33 cuatro goles de diferencia tres minutos y medio la defensa de la Alfa del Río tiene que ser de sobresaliente para intentar seguir con aspiraciones el público lo sabe el público aprieta juega Pedro Pedro para Rivera Gonzalo detiene a Rivera golpe a favor de Córdoba va a dar las manos la pone ya en juego Alberto Sergio Pedro Pedro para Juanlu Juanlu para Sergio Rivera Rivera 9 metros juega con Pedro Castro se le escapa el esférico lo recupera Jaime Jaime con Urdiales Urdiales que sale a la contra Urdiales que se va resbalando se la da a Mallén hay un bolazo de Mallén que hay cuidado que se ha hecho mucho daño en el cuello se lleva a la exclusión de dos minutos Sergio Antunes cuidado con José Mallén se ha llevado un golpe muy fuerte y el partido lo venía avisando se pone muy interesante tras este último tanto de Mallén que pone el 30-33 se recupera Mallén se lleva la ovación Sergio que evidentemente se disculpa con su antiguo compañero y ahora el pandero y ahora el pandero que aprieta de lo lindo de nuevo una defensa más importantísima cuando iban siete abajo lo avisé que el jugador número 8 tiene este efecto escuchen no me escuchen juega Dani Martín Juanlu Juanlu amaga el pase Juanlu intenta entrar buena defensa ahora del Áfama del Río la va a poner en juego Alberto Alberto juega con Dani Martín Dani con Pedro Castro Pedro que intenta el lanzamiento siete metros a favor de Córdoba va de balón mano va a salir Juanlu a intentar detenerlo pausa el tiempo 57 minutos 41 segundos sale Juanlu va a ejecutarlo Sergio Rivera ahí va Sergio bajo palo Juanlu Sergio anota Sergio juega el Áfama del Río juega Mayén Diego Diego para Urdiales debe anotar el África y ahora buena defensa de Córdoba de las manos Barbolla que puede sentenciar el encuentro y Barbolla que sentencia el encuentro 30-35 juega 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 ya el Áfama del Río juega Mayén las cosas ya están muy complicadas aún así el Áfama del Río que no tira la toalla juega Mayén para adentro Mayén 35-31 y Córdoba va de balón mano que evidentemente va a consumir todo el tiempo posible juega Pedro 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 con Juanlu y Jesús Escribano que solicita tiempo muerto en pista a a p a a a a a ¡BARDITOS! ¡BARDITOS det translates! ¡Marlitosters! 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 Finaliza ya el tiempo muerto 28 minutos 41 segundos 1 minuto 19 segundos Juega Juanlu, Juanlu para Dani Ahora Córdoba de balonmano que va a intentar consumir todo el tiempo posible Monteiro, Monteiro avanza metro Monteiro detiene ahora Emilio Díaz que sale rápido al contraataque Urdiales, Urdiales para Raúl Raúl al travesaño Parece mentira Tal y como empezó la mala fortuna de las Palmas del Río Termina en el día de hoy Esto señoras y señores La primera derrota de las Palmas del Río en su estreno Partido muy complicado frente a Córdoba A las manos Partido muy bonito el que hemos visto en la pista La intensidad que ha durado hasta el último instante Le ha sonreído la cara de la moneda Al conjunto que viste completo de rojo Desde aquí un servidor Daniel Setti que se despide Una jornada más y que os va a estar informando durante todo el año De lo que sucede aquí en el Naranja Arena Y Juan Urdiales ahora que se jugaba el lanzamiento Y la doble parada del conjunto Córdoba Final del encuentro Gracias a todos por seguirnos Nos vemos dentro de dos semanas en el encuentro Frente a balón Manos Zafa Gracias a todos Gracias a todos